i este es el mes el vaporizador mezcla de se llama vaporizador porque mezcla el gas con el agua este es el mes el vaporizador es este porque vaporiza el gas con el agua y este es el mezclador porque mezcla el aire con el gas o sea que si tuvieras que ajustar la gas estaría imposible ajuste si le alzas este que va a apagar porque es mas paso de aire ah ok se apaga, prendelo otra vez porque es mas paso de aire entonces aqui lleva un regulador arriba un tornillito, ahi tu regulas el paso del aire y tu regulas el paso del aire se va a emparejar porque le pasé mas aire y le dijiste que tragaran mas aire eso funciona con platino no 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 es TBI no no es TBI esta muy bonita ¿La pintura es original o ya fue repintada? Fue repintada porque la dejaron en el sol mucho tiempo Pero la pintura es el mismo color que traía cuando salió el motor Nada más salió una repintada al todo, dos, tres y una repintada Está muy bonita